La televisión más abierta que nunca. Su parte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que regresará a La Paz a Michoacán y Tamaulipas, que están afectados por acciones de grupos del crimen organizado. En el primer informe de actividades de la Comisión Nacional de Seguridad, el funcionario admitió que el país requiere de tranquilidad para lograr desarrollo y advirtió que no se va a tolerar corruptelas en las filas de la Policía Federal. Sabemos lo que acontece. Sabemos que todavía tenemos que lograr detener las redes económicas, el involucramiento de grupos, los enfrentamientos que hay entre los mismos, pero todo ello con un área de inteligencia que nos dice exactamente las circunstancias, es como entonces estamos actuando en consecuencia y que vamos a regresar la paz a la sociedad en estos estados y lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr en todo el país.